¿Quieres estudiar medicina en otra ciudad? Estas son tres ventajas y tres desventajas de ser por año. Ventajas. Número uno, podrás quedarte a estudiar con tus amigos hasta tarde. Dos, las pedas los fines de semana para quitar el estrés acumulado es la mejor opción, y pues tus papás no tienen que saberlo. ¡Locura! Número tres y la mejor de todas. Aprovecha al máximo la oportunidad de conocer una nueva ciudad. Vi la oportunidad y lo usé. Desventajas. Uno, ahora eres el encargado de organizar tu dinero. Tienes que asegurarte que a final de mes tengas lo suficiente para comer y que cuando llegue la quincena no estés así. ¡Míralo comer como un animal! Dos, aparte de la carga del estudio, tendrás que hacerte cargo de otros deberes de la casa, como cocinar y limpiar. Ya basta de estupideces. Número tres y el más sad. Cuando te enfermes ya no estará ni tu papi ni tu mami para cuidar. Estarás sola. Si tú como yo careces de amor propio y decides estudiar medicina, entonces practica con nuestro simulador de examen de admisión completamente gratis y serás un aspirante seleccionado. Solo dale clic a alguien de WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!